Por esto soy BTV Buenos Aires, seguimos entonces sobre ciclovía de avenida Figueroa Alcorta, ahora ya volviendo Figueroa Alcorta en dirección digamos a lo que sería el lago Regatas, a los lagos de Palermo, volviendo entonces por ciclovía, vamos a acelerar un poquitito el trámite. Hoy un hermoso día en Buenos Aires. Esta es la estación nueva que le hicieron el terreno arriba, el Pasco, para que los vecinos de aquellos edificios no hubieran perturbado su visión. Es espectacular, ya se los conté. Bueno, Echeverría, vamos a cruzar ahora. Calle Echeverría. Calle Echeverría. Calle Echeverría. Vamos a ver MTB Buenos Aires Ciclismo MTB Buenos Aires Suscríbanse Vamos con el viento en contra Mucho viento Así que no sé si me están escuchando bien La gente está llorando de emoción Yo voy a salir Por Rizandro de la Torre Hacia Libertador Básicamente se va a hacer mi itinerario Hacia Libertador Hablo poco porque Vengo un poco sin aire Por eso hablo poco Así que disfruten que no estoy hablando tanto Seguimos Volviendo entonces Sentido contrario de Avenida Figueroa Alcorta Gracias Si se pueden suscribir No cuesta nada Y está buenísimo Porque me estimula a seguir haciendo videos O dar un like Y si se copan más Activar la campanita Sería buenísimo No cuesta nada No cuesta nada No cuesta nada No cuesta nada